Música Eutanasia en Colombia La palabra eutanasia proviene de las voces griegas eu, que significa bueno, y tanatos, que significa muerte, es decir, buena muerte. En otras palabras, la eutanasia significa el acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya con el fin de minimizar el sufrimiento de esa persona. La eutanasia es legal en siete países, en Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda y España. El último país en aprobar la eutanasia fue Países Bajos en el año 2002. Para practicar la eutanasia se requiere que la persona tenga una enfermedad terminal, que padezca un dolor insufrible con deterioro físico irreversible y que tenga la capacidad mental de tomar una decisión informada. En Colombia la eutanasia se reglamentó en el año 2015. A corte de marzo del año 2021 se habían practicado en Colombia 123 procedimientos, 4 en 2015, 7 en 2016, 16 en 2017, 23 en 2018, 44 en 2019, en 2020 26 y en 2021 a marzo 2. Los departamentos y ciudades donde se ha practicado la eutanasia son Bogotá 49 casos, Antioquia con 48, Valle del Cauca 13, Risaralda 11, Caldas y Bolívar con un caso. Por cada cinco solicitudes de eutanasia se practican dos. El 89% de los procedimientos practicados corresponden a personas con diagnóstico de algún tipo de cáncer. Y aunque en Colombia, también desde el año 2018, bajo orden de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud reglamentó la eutanasia en menores de edad, hasta el momento no se ha practicado este procedimiento en nadie de esa población. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este programa de opinión. A todos, muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía, su confianza. Esta jueves, los miércoles y jueves 8.30 de la noche aquí, un programa de opinión para hablar de absolutamente todo. Todos los temas son bienvenidos en este programa. Recuerden que ustedes pueden empezar, además, a participar en nuestras redes sociales para el tema que vamos a hablar esta noche, que ha encendido la polémica nacional en las últimas semanas. Como ustedes lo vean en este video introductorio de nuestro director Germán Mendoza, la eutanasia. Vamos a hablar en esta hora de este tema bastante polémico, como les he venido diciendo. Y para eso, los invitados de esta noche. Está con otros Julián Hoyos, subdirector de Conciudadanos. Bienvenido. Juan Pablo, buenas noches. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telemedín. Un gusto estar aquí. A usted, muchísimas gracias por hacer parte de este foro. Y también está con nosotros el neurólogo Luis Alfredo Villa. Doctor, ¿cómo está? Juan Pablo, buenas noches. Además que usted, la particularidad que creo que nos cae, por decirlo así, como anillo al dedo, porque usted fue el médico que trató a Marta Sepúlveda, la mujer, además, cuyo caso encendió toda esta situación en Colombia. Usted le diagnosticó a ella el ELA. Sí. Muy bien. Pues vamos a empezar justamente, y quiero empezar con usted. La muerte digna en Colombia. ¿Es posible tener una muerte digna en nuestro país? Pues sí, en Latinoamérica es el que está banderando completamente el tema de muerte digna. Y pues, como lo decía Germán en la introducción, solo siete países tienen esta definición desde el punto de vista constitucional. Y Colombia, pues, ha entrado en este contexto. Y es algo, pues, digamos, un avance desde ese punto de vista. Y para usted, Julián, ¿cómo ve la situación de lo que estamos viviendo en Colombia actualmente con la eutanasia? Yo creo que se puede tener una muerte digna. Eso es importante decirlo. Lo que pasa es que hay que entender, hay que saber qué se entiende por dignidad. La constitución de nuestro país dice que la dignidad es principio fundante del Estado, de la República Colombiana. Y ante eso, la dignidad, entonces, es algo que merece todo ser humano, toda persona. Toda persona merece ser tratada dignamente y toda persona tiene una dignidad que es intrínseca. Por ejemplo, inspirado en la Constitución, es inspirada, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que la dignidad es intrínseca. En el Considerando primero dice la dignidad es intrínseca. Eso es súper importante porque entonces la dignidad no es un accesorio, no es algo que yo puedo renunciar. Es algo que me pertenece, yo no puedo renunciar a esa dignidad. Y es en atención a esa dignidad, dice la Constitución y la Corte, ha dicho por mucho tiempo que de ahí se desprenden todos los derechos fundamentales. De manera que todos tenemos derecho a un trato digno. Y ahí, entonces, ¿qué se entiende por una muerte digna? Pues dignidad en todos los espacios de la vida, hasta en el momento en que la persona es moribunda. Y para eso, por ejemplo, existe en Colombia algo llamado la Ley Consuelos de Bisavedra. Esa es una ley que ya fue sancionada por el Congreso de la República, que dice que toda persona colombiana tiene un derecho fundamental al cuidado paliativo. Y yo me he sentado a hablar con muchos paliativistas de Colombia y lo que muchos me dicen es que, en primer lugar, ninguna persona debería, lo que se decía ahorita, sufrir ese sufrimiento que es insoportable, digamos, esa enfermedad insufrible y que para eso existe el cuidado paliativo ya para garantizar eso. Entonces, cuando hablamos de un proceso de muerte digna, yo creo que la forma digna de morir es bien cuidado hasta el último momento, de una forma espontánea. Pero ¿y si la persona no quiere recibir esos cuidados paliativos? Porque, como lo dice la sentencia de la Corte, es un dolor absolutamente insufrible y decide simplemente la persona que no quiere estar sometida a ese procedimiento. No, eso es buenísima pregunta, porque entonces tú ahí dices, ya que la dignidad humana es intrínseca, ahí se desprende algo muy importante, que es la primera razón por la que la eutanasia es injusta. Y es que, a partir de que se dice que la dignidad es intrínseca, hay una serie de tratados internacionales que afirman que entonces yo no puedo pedirle a otra persona que vulnere mi dignidad. Yo no puedo pedirle a otra persona que atente contra mi dignidad. Le pongo un caso. Yo no podría solicitarle a usted por medio de una carta escrita diciendo yo renuncio a mi derecho a no ser torturado. Oye, yo renuncio a mi derecho a no ser esclavizado y yo le pido a usted que, por favor, me esclavice o me torture. Yo en mi autonomía, yo no quiero, digamos, en mi querer, yo le estoy solicitando a usted que me cause un daño que atenta contra mi dignidad. En ese instante, ¿cuál es el problema? Que es injusto porque yo no puedo renunciar a esa dignidad. Yo le estoy pidiendo a usted que me torture, yo le estoy pidiendo a usted que me esclavice. Aun cuando yo lo pida, la dignidad humana está por encima de la autonomía, del querer propio. Así con la vida. De hecho, más allá de lo que dice incluso la misma corte, que podemos hablar de eso, es bien interesante, el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable o irrenunciable. ¿Qué significa eso? Yo no puedo llegar y escribirle a usted, por favor, viole mi derecho a la vida. No puedo solicitarle a un tercero que me cause la muerte. ¿Usted está de acuerdo con lo que está diciendo Julián, doctor? ¿O qué piensa? Pablo, pues, antes que cualquier cosa, yo pongo en claro que yo no estoy a favor de la eutanasia, ¿cierto? Exacto. Simplemente que la experiencia y la práctica me ha ayudado a tener claridad respecto a situaciones que en realidad no quisiera que mis pacientes sufrieran. Entonces, en realidad yo estoy entrenado para preservar la vida, para mantener la existencia y para luchar. De hecho, yo tengo una subespecialidad que es cuidado intensivo neurológico y en esa subespecialidad, la cual actualmente no estoy realmente practicando, pero hice mi entrenamiento, la practiqué por un tiempo y luego ya no, es luchar contra la muerte, ¿cierto? Entonces, ese es el entrenamiento de nosotros los médicos y para los que estamos abocados. Pero algo aprendemos y es a tratar de evitar también el sufrimiento. Y evitar el sufrimiento es algo que tiene que ver con bondad y con amor. En realidad, si no practicamos la profesión con bondad y con amor, también es un gran problema respecto a lo que nos compete. Entonces, cuando vemos pacientes que van a morir en las condiciones infrahumanas, pues aprendemos a pensar de otra manera. Los médicos paliativos también lo piensan de esa manera, ¿cierto? Es ayudar a bien morir. No significa poner una eutanasia. Ayudar a bien morir, pues está bien, también hace parte del contexto de ponerle sedación a un paciente, ponerle analgesia y ayudar a que en realidad se mitigue todo el proceso de dolor y todo el proceso de sufrimiento del paciente. Pero hay un punto de inflexión que es muy complejo, que tiene que ver mucho con el caso de Marta y ese punto donde el paciente ya no va a poder sobrellevar ni siquiera su respiración y no va a poder sobrellevar ni siquiera su capacidad de alimentarse. Entonces, en ese contexto entiendo la decisión de Marta Sepúlveda de no querer sufrir eso. Hasta cierto punto, lo que plantea el doctor Hoyos es algo que da pie a un debate, porque es que de cualquier suerte tener la capacidad de decidir con toda la conciencia y pues lo puedo yo decir como neurólogo, que hay individuos que puede que no tengan esa capacidad, como los pacientes que están entrando en una demencia, ¿cierto? Puede que lo puedan decidir antes y un porcentaje de pacientes en los países donde se supone que se acepta la eutanasia son pacientes con demencia. Probablemente en ese momento puede que no tengan una capacidad dada o en un momento dado de tomar las decisiones, pero Marta está en capacidad de tomar esas decisiones. Entonces, el poder tomar decisiones también es un derecho que tiene un individuo, como ir a votar. Claro. Justamente quiero aprovechar eso que usted, además, como médico que diagnosticó a Marta Sepúlveda para los televidentes que están llegando a sintonía, estamos hablando de la eutanasia en este programa de opinión y nuestros invitados, por favor, por supuesto, con diferentes opiniones al respecto, pero quiero aprovechar usted porque usted diagnosticó a Marta con esclerosis lateral amiotrófica. Sería bueno que nos contara, por favor, de qué se trata esta enfermedad, en palabras que todos podamos entender. Digamos que parte de las funciones del cerebro tienen que ver con conciencia y funciones intelectuales, pero también el control del movimiento es una de las funciones del cerebro, sensibilidad y los factores sensoriales. El control del movimiento se hace a las pensas de una orden que sale desde el cerebro y va hasta la médula espinal. Desde la médula sale una neurona, por decir una, pero a partir de haces y de paquetes de fibras de neuronas que inervan los músculos y le da la orden a los músculos de movimiento. Aquí lo que pasa es que esa neurona que sale de la médula espinal se empieza a degenerar y se daña. Se llama la neurona motora y es la que da la orden en el movimiento que viene desde el cerebro. Pero llega un punto de bloqueo entre el cerebro y la médula donde ya el músculo no obedece. Cuando la neurona se empieza a degenerar, por eso esta también se llama una enfermedad motoneuronal, porque se daña es la neurona motora, no la sensitiva, empieza a irse secando el músculo y se va atrofiando. Entonces los primeros músculos que empiezan a atrofiarse son los músculos del movimiento de manos y piernas, posteriormente los de deglución y lenguaje, y posteriormente los intercostales que son los que se encargan de la respiración y la movilización de secreciones. Entonces los pacientes no solo se quedan sin poder mover brazos y piernas, un paciente pierde la capacidad de llevarse la cuchara a la boca o de inclusive ir al baño y hacer todas sus necesidades, que tiene que ver eso con la dignidad del ser humano. ¿Y cuánto tiempo de vida se le puede dar a una persona que sufre esta enfermedad? El promedio de existencia está entre 3 y 5 años. Ya, Julián, cuando usted escucha este diagnóstico que nos entrega en este momento el doctor sobre esta situación de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿para usted está bien que una persona se mantenga así? Y es decir, que pase el tiempo y tanto él como su familia, sus allegados sean testigos de ese deterioro en su calidad de vida hasta el punto en que ya no pueda ni siquiera alimentarse o controlar esfínteres, no sé si también, o incluso respirar. ¿Para usted estaría bien que una persona simplemente se mantenga durante todo el tiempo hasta que finalmente fallezca? Yo puedo decir una cantidad de cosas. Lo primero es que yo soy testigo de esa enfermedad, no profesionalmente como el doctor, pero sí la conozco muy de cerca y soy consciente de lo que esa enfermedad hace en una persona. Soy consciente del daño que hace y del deterioro que hace en una persona. Pero también quisiera, usted menciona justamente de esas personas que están alrededor, cómo debe ser su comportamiento y hacer una reflexión ahí muy de fondo. Porque, a ver, lo primero es justamente tocando algo que decía ahorita el doctor Luis y es sobre el entrenamiento de la profesión médica. Yo le decía que he tenido la oportunidad de sentarme con muchos paliativistas y ellos dicen y justamente la mayoría de ellos afirman estar en contra de la eutanasia por muchas razones que podemos comentar acá, especialmente porque por política pública va dejando obsoleto el cuidado paliativo que ya dijimos que es un derecho y no se está cumpliendo en Colombia. Pero también lo que sucede es que el médico paliativista justamente lo que hace es aliviar el dolor de la persona y acompañarla de manera digna y eso nos genera también a nosotros una cantidad de deberes. Una reflexión que yo hago es que muchas veces para nosotros como sociedad quisiéramos no sostenerle la vista a las personas que sufren. De alguna forma, la mirada de una persona que sufre nos interpela, nos cuestiona, nos hace ser conscientes de nuestra propia limitación, pero también nos invita a cuidar y acompañar y dar amor. Y honestamente yo lo que creo antes es que la eutanasia lo que hace es que apaga ese llamado al amor que surge de esa situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, Juan Pablo, se expresa y se vive de muchas formas. Y yo no podría decirle a una persona es que lo que tú pides es incorrecto o meterme yo con las decisiones y lo que pide esa persona como paciente. Pero también debo decir que la profesión médica especialmente no es una asistencia técnica. O sea, el médico no es un ejecutor de la voluntad del paciente. El médico no se prepara tantos años simplemente para hundir botones o mover una máquina o saber qué medicamento debe usar. La profesión médica especialmente, y me lo decían ellos, es un juramento, es una profesión vocación. Yo juro, se hace un juramento, muchos hicieron el juramento hipocrático donde se dice que no se le da una droga letal al paciente y que se puede resumir en siempre cuidar, a veces curar, porque no siempre es posible, justamente eso es una enfermedad que a veces no tiene cura, es una enfermedad huérfana, pero nunca matar, nunca causarle la muerte a un paciente porque eso es compromiso del médico. Yo le puedo dar ejemplos de cómo la Asociación Médica Mundial, por ejemplo, ahora que hablábamos de que los médicos piden eso, al revés, los médicos están en contra de la eutanasia, totalmente. La Asociación Médica Mundial sacó un comunicado, el año pasado no más, ratificándose en contra de la eutanasia, en contra del suicidio asistido por ser contranatura a la profesión médica misma. La Asociación Médica de Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, dijo, es que la eutanasia es fundamentalmente incompatible con el papel del médico como sanador. Entonces, el médico tiene unos deberes también con ese paciente, así como lo tienen su familia, así como lo tienen los amigos y las personas que están ahí. Todo nuestro mayor deber es con los más vulnerables, es con los más cercanos. Y yo me he encontrado médicos que me han dicho esto, Juan Pablo, yo podría hasta discutir en cuestiones éticas o en principio la eutanasia, me dicen. O sea, hay personas que no necesariamente tienen objeciones éticas, yo sí las tengo. Y muchos médicos, la mayoría me los encuentro que tienen objeciones médicas, pero lo que sí encuentran y es terrible es que en un país como Colombia se esté permitiendo eso cuando hoy hay 0,9 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Eso es terrible. Ahí en departamentos como Bichada donde hay cero servicios de cuidados paliativos. Entonces, las personas están sufriendo, ahí sí, dolor insufrible y el Estado se los debe. Porque si decimos que hay un derecho, el deber entonces es para todos como sociedad. Hay un problema de justicia social y no se lo estamos reconociendo. Entonces, antes de hablar de eutanasia dicen ellos, ¿por qué no nos enfocamos en cumplirle ese deber que le estamos fallando a todas esas personas? Hay una deuda y la estamos resolviendo con una solución que es miserable. No te podemos dar estos cuidados que alivian tu dolor, pero sí te podemos causar la muerte entonces. Me interesa mucho poderlos escuchar los dos porque la idea justamente en este programa de opinión es que ustedes se puedan hablar e interrumpir si se quiere también para que continuemos en esta discusión. pero el caso de Marta Sepúlveda que es la muerte de una persona se convirtió en tema de debate nacional sobre una particularidad y es la decisión individual de una persona que simplemente pues dice es que no quiero vivir de esta manera. Es decir, ¿qué sentido tiene y quizá la vida, vivir la vida, el sentido de la vida es el disfrute de la misma, poder desplazarse a gusto, poder alimentárselo con lo que uno quiere viajar, moverse y cualquier otra situación? Pero cuando uno a cualquier hora del día o a las tres de la mañana tiene que despertar a alguien para que lo lleve al baño porque no puede por sí misma, ¿eso dónde está el disfrute de la vida en todo esto? ¿Dónde queda ahí la dignidad de vivir y de disfrutar? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Sentido de la vida yo no creo que sea el disfrute. La vida está llena de limitaciones, no digo eso como con autoridad diciendo yo soy el más estoico ni mucho menos, pero sí creo que la vida está llena de limitaciones, todos las experimentamos. Hay días en los que cualquier ser humano se levanta con una enfermedad y entonces por eso no puede levantarse. No digo entonces que esta no sea una enfermedad, la conozco, sé lo humillante que es, sé lo difícil que es vivir esta enfermedad, pero también sé dos cosas. Uno, que a esa enfermedad se le pueden aliviar muchos de esos dolores, es más, cuando salió la noticia de esta señora Marta Sepúlveda, la reacción inmediata de la inmensa mayoría de las personas no fue a juzgarla. Mucha gente cree que salió del país a juzgarla a ella, fue de empatía. De hecho yo vi muchos videos y uno se hizo muy viral de un médico diciéndole Marta tu enfermedad no tiene por qué ser terminal y te hago llegar este video diciéndote que yo estoy tienes mis manos a tus servicios sin ningún costo y lo que necesites para yo ayudarte y demostrarte que puedes tener una vida muy digna con mucho sentido en medio de esa enfermedad. Entonces cuando hablamos de sentido de vida yo creo que habría que tener en cuenta eso y a muchos pacientes con ELA por ejemplo hay muchos cuidados que se le deben dar y la realidad de los médicos hoy de los paliativistas es que tienen que acudir a derechos de petición incluso a tutelas para que les garanticen los opioides o los analgésicos que necesitan esos pacientes durante todo su tratamiento. Eso no se está haciendo en Colombia. El debate a veces es una pelea aquí entre sí o no y un mundo de servicios que se deberían dar hoy no se están dando en el país. Yo quise interpelar de todas formas parte. Lo voy a dejar a usted con la palabra pero antes vamos a hacer una pausa que me interesa muchísimo además también poder escuchar su opinión y como les dije bienvenido sea el debate si lo hay y demás pero hacemos una pausa pequeña y ya regresamos. Seguimos en este programa de opinión el tema de hoy la eutanasia ya saben que todos ustedes pueden participar en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter por supuesto usted está de acuerdo o no con practicar la eutanasia pues de eso estamos hablando en este programa de opinión. Antes de la pausa usted doctor Luis Alfredo nos quería decir algo al respecto de lo que estaba comentándonos Julián. Realmente vuelvo a hacer énfasis que no estoy de acuerdo con la eutanasia en plenitud pero digamos que en medicina por fortuna tenemos una cantidad de publicaciones que nos dan información. Las publicaciones respecto al concepto de los médicos y si apoyarían la eutanasia se han evaluado de una forma muy amplia. Entonces trabajos de investigación inclusive uno de esos publicado en New England Journal of Medicine que es una revista muy prestigiosa de medicina denotan que entre el 30 y el 56% de los médicos paliativistas e inclusive oncólogos que les preguntan si estarían de acuerdo en proporcionar la eutanasia el paciente dicen que sí. Es decir que de todas formas más allá de simplemente un concepto prejuicioso de lo que digan algunos médicos los trabajos de investigación muestran que hasta el 56% de los médicos la pueden apoyar. Lo segundo es que depende de las regiones del país inclusive en Estados Unidos como ustedes saben solamente Vermont Washington California y Oregon tienen la eutanasia y depende de la religión y depende del contexto social del país ¿cierto? Nosotros somos un país por sí católico los siete países que tienen la eutanasia pues realmente si mucha España comparte ese mismo concepto entonces cuando lo han hecho por ejemplo en países bajos y en otros países el porcentaje de médicos que le darían apoyos es más alto Doctor yo quiero complementar eso Juan Pablo si me permites porque el estado de Nueva York en Estados Unidos un estado para nada conservador ni católico de hecho de los más liberales que tiene ese país con gobernadores demócratas desde hace mucho tiempo y demás hizo un estudio que creo que es muy interesante el departamento de salud propiamente hizo un estudio para revisar con todos los médicos de ese estado si debían o no cambiar su legislación sobre temas de eutanasia en Estados Unidos la eutanasia está prohibida lo que se permite es el suicidio asistido hay una ligera diferencia entre una y otra que se puede explicar pero interesante nos puede explicar la diferencia que sería interesante meterlo dentro de la discusión en la eutanasia se causa directamente la muerte por parte del médico en el suicidio asistido el médico prepara una sustancia o algo que la misma persona voluntariamente la ingiere y entonces él mismo se causa la muerte el médico es simplemente un asistente de ese suicidio en el caso de la eutanasia es casi siempre una inyección letal ahí está la diferencia lo que dicen estos médicos me parece muy interesante y le invito al doctor le quiero compartir incluso ese documento que sacó el departamento de salud de Nueva York del estado ellos dicen nosotros entre todos los médicos encontramos justamente diferencias en cuestiones éticas sobre la eutanasia hay quienes están a favor de eso por principio médico digamos permiten estarían de acuerdo con que eso sucediera pero hay una realidad ya en cuestión de política pública y del sistema de salud que nos obliga a todos en unanimidad decir que no queremos que se cambie la legislación sobre eutanasia porque ellos explican una cosa muy sencilla en política pública y es que las instituciones generan estructuras de incentivos que quiero decir con eso una institución por ejemplo es una ley o una resolución como la 971 del ministerio de salud y esas instituciones generan una arquitectura de incentivos generan una nueva normalidad por así decirlo si yo por ejemplo digo de ahora en adelante se permite la eutanasia la eutanasia es una modalidad de muerte digna y entonces yo digo la fórmula es esta A muerte digna es cuidado paliativo B muerte digna también es eutanasia y las dos responden equitativamente al derecho a la muerte digna ¿qué va a suceder? que todo sistema de salud el sistema de salud todo sistema de política pública no piensa con conciencia moral como piensa una persona los sistemas de políticas públicas se mueven por estructuras de incentivos entonces ¿cuál de estas dos si las dos responden equitativamente es mucho más económica? la realidad es que el cuidado paliativo tiene toda una serie de esfuerzos sacrificios trabajos extenuantes por parte especialmente del médico pero el mismo sistema de costos también de camillas de todo lo que se le debe dar a ese paciente que la eutanasia no porque esto es una inyección letal no más entonces lo que ellos dijeron fue aquí lo que va a suceder y esto ya no en cuestiones éticas ya no en cuestiones de yo estoy en contra a favor de la eutanasia sino lo que va a suceder inmediatamente es que una vez introducida la fórmula en la fórmula la eutanasia como es la más económica todo el sistema se va a mover hacia esa que es más económica hay un incentivo lo que llaman incentivo perverso entonces el gran problema de eso es que el médico por ejemplo podría objetar de conciencia podría estar digamos podría hacer todo su esfuerzo que quisiera digamos como el doctor por ejemplo que dice hombre yo no comparto la eutanasia yo voy a tratar de darle otras alternativas todo eso está muy bien pero hay un sistema atrás que no piensa digamos como el médico no piensa moralmente sino que piensa en términos económicos y que le va a empezar a negar una cantidad de medicamentos y entonces y una cosa que me dijo un paliativista de Bogotá se va a empezar también a lesionar la relación médico-paciente porque entonces ya como el paciente confía en su propio médico confía en que su médico está comprometido con su salud si el paciente de manera taimada el médico de manera taimada le va sugiriendo incluso que llevaya mucho tiempo en esa camilla que está sufriendo pero eso es muy relativo en realidad pues es que el hecho de que un paciente tenga un dolor intratable incurable que no se lo va a quitar nadie como sucede con muchos tipos de cáncer cierto porque usted está suponiendo que todo es curable y todo es tratable pero cuando un paciente está sometido a un dolor absoluto pero si aliviable el dolor sí es decir por ejemplo en oncología cierto y en ciertas características de ciertas enfermedades llega un paciente a tener un dolor que no se le quita y que en realidad un médico no puede proyectar cuánto tiempo puede durar ese dolor entonces el dolor es muy complejo es decir el hecho de que el médico le dé finalmente apoyo a un paciente al respecto de que decida terminar con su vida no quiere decir que sea antiético doctor yo acabo de hablar hace dos semanas con varios médicos que son miembros de la asociación colombiana de estudios del dolor y la respuesta que me dieron a ese tema del dolor fue hoy ningún paciente debería estar sufriendo dolor insoportable el dolor hoy es tratable o sea los pacientes no deberían estar experimentando dolor las enfermedades son incurables pero cuando ni la morfina es suficiente usted usted conoce mucho mejor los temas doctor cuando ni la morfina es suficiente para sanar para paliar el dolor que está sufriendo una persona y la persona es la que ha insistido que no quiere vivir más ¿por qué mantenerla bajo esa tortura si se quiere de unos medicamentos que no están sirviendo? pero es que si están sirviendo lo que dicen los médicos y los paliativistas es que no se cura la enfermedad por supuesto hay una muerte espontánea pero no es la misma muerte espontánea que un asesinato deliberado causarle deliberadamente la muerte al paciente y el dolor si se puede aliviar limitaciones las que todo ser humano puede tener y eso es parte pero el dolor si se puede aliviar y esa es la respuesta de los paliativistas de hoy es que si es posible aliviarlo lo que pasa es que vea le cuento una historia guardando las confidencias me contaba un paliativista que no le dieron ni en su clínica ni en la secretaría el opiácido que necesitaba para su paciente y la joven que era su mamá la que estaba enferma tuvo que buscarlo en una olla y decirles venga yo lo tengo acá y eso hizo que se movieran que como era posible yo le dije a mi me parece eso increíble ahora no me parece increíble que una hija sea capaz de hacer algo así por su madre pero me parece increíble que se llegue a esos niveles en nuestro sistema de salud y es lo que dice el departamento de salud de Nueva York el problema es que todas las estructuras de incentivos por evidencia se van a ir hacia lo más económico y siempre es mucho más económica la inyección letal que todo el cuidado paliativo que es mucho más extremante usted está suponiendo que Colombia tiene la misma capacidad económica que Estados Unidos y los médicos de Nueva York cierto pero estamos hablando de un sistema de salud que de por sí es complejo y que un paciente buscando servicios de salud poniendo tutelas y todo y no lo logra en Colombia se han dejado llegar EPS hasta la quiebra absoluta como Comeba llega a deber un billón 500 mil millones de pesos entonces están en estos momentos los pacientes absolutamente desatendidos entonces claro pues probablemente los dolorólogos dirán que tienen toda la capacidad de aportar para el dolor muchos de los pacientes terminan son sedados y dormidos el resto de sus días cierto decir dos, tres, cuatro meses dormidos sedados poniéndole inyecciones y pues indudablemente un paciente ya no tiene calidad de vida y lo segundo de toda manera los recursos económicos de Colombia no están para ser comparados con muchos de los países que tienen esa constitución y en ese sentido tiene usted razón es decir un país que no tiene ni queda la capacidad de darle apoyo a muchos pacientes probablemente le salga más barato entonces hacerle la eutanasia a muchos de los pacientes en eso estoy de acuerdo con usted pero de cualquier manera hay pacientes que están sacrificando su calidad de vida bien que mal desde los dictámenes éticos lo primero que se espera es que un paciente tenga capacidad de autocuidado capacidad de que le den apoyo y cuidado de eso quiere decir contar con apoyo familiar y con apoyo de muchos de esos personas alrededor y capacidad para que el sistema le aporte lo que necesita si en realidad no tiene por lo menos uno de estos dos pues probablemente ya está en juego su propia dignidad y la ética del mantenimiento de la vida de un paciente de estos ahora vuelvo y le digo esto no es aplicable a todos los pacientes esto es aplicable a un grupo de pacientes específicos pero en esos que se debería enfocar la eutanasia prácticamente el 3 al 7% de pacientes no tienen capacidad ya de apoyo y de sostener ese contexto desde el punto de vista ético y esos serían los que probablemente serían en cierta medida elegibles ahora el otro problema es entre enfermedad terminal y enfermedad no terminal que es lo que da pie al debate propio con el caso de Marta Sepúlveda que se supone que es una enfermedad no terminal que ha decidido hacerse eutanasia versus las enfermedades terminales que ahí es donde viene también otro debate ¿Usted estaría de acuerdo o está de acuerdo con la decisión que tomó Marta de someterse a la eutanasia? Yo respeto la decisión de ella respeto la decisión de ella en realidad ella todavía tiene capacidad de caminar y respirar por sí mismo puede llegar al momento donde las secreciones del pulmón se van a quedar retenidas ya no va a poder deshacerse las secreciones va a empezar a tener colapsos pulmonares de cualquier suerte en muchos países dan asistencia desde el punto de vista ventilatorio porque tienen recursos estos pacientes por ejemplo en Japón en otros países les hacen tracheostomía y les ponen un equipo que se llama APAP de depresión positiva y les dan respiración pero es el problema de nuestro sistema de salud que no tiene capacidad de aportarles a los pacientes y un paciente al ver que se va a morir ahogado tendría uno que entender que no quiere morir ahogado en esas condiciones justamente y manteniendo en línea con lo que estaba mencionando pero también trayendo un poco algo de lo que mencionaba Julián aquí en Colombia desafortunadamente para que una persona le den acetaminofén un dolex casi que tiene que demandar para una cita sencilla donde un doctor ayer inclusive en las noticias estábamos mostrando que una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama tuvo que poner una tutela para que pudiera tener la operación a lo que quiero a lo que quiero ir es lo siguiente si es tan complicado obtener los medicamentos para poder llevar un cuidado paliativo de una persona ahora como mucho más lo va a hacer para poder obtener una eutanasia es decir los costos también van a ser muy altos para mantener quién sabe por cuánto tiempo a una persona cuidándola o en su hogar o en un hospital tiene la capacidad económica esa familia para mantener a un familiar de manera indeterminada además demandando para poder mantenerlo allí en un estado o vegetativo muchas veces y demás ustedes eso como lo están viendo allí si me permite no yo podría decir que a ver yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor y soy muy consciente de las inmensas falencias que hay en política pública en Colombia especialmente en el sistema de salud pero es precisamente por eso que yo estoy tan en contra de la eutanasia es que me parece que la eutanasia entonces se vuelve un problema de justicia social me parece que se vuelve yo estoy totalmente en contra de la resignación en la política pública en ningún otro escenario nosotros decimos que porque no les pudimos cumplir entonces les vamos a dar la muerte en ningún otro escenario de política pública se responde de esa forma perdónenme perdónenme la palabra tan miserable en el sistema de salud digo porque a ver es que nosotros tuvimos en Colombia la osadía de afirmar que el cuidado paliativo es un derecho hay una ley en Colombia cosa que no hay de eutanasia y podemos hablar también de la legislación y la jurisprudencia y la incertidumbre jurídica que hay por esa resolución del ministerio pero la realidad es que en Colombia no hay ley que hable de eutanasia pues el código penal habla de eutanasia el código penal pero lo que si hay es leyes que dicen que es un derecho del paciente el cuidado paliativo si nosotros tenemos si nosotros nos atrevemos a decir que esto es un derecho tenemos toda la obligación de mover todo el sistema de salud en función de atender y garantizar ese derecho precisamente es la función de una tutela lo que pasa es que la tutela no debería ser el primer recurso la tutela debe ser hombre me están dejando de reconocer a mí este derecho entonces ante eso yo digo como es posible que ante la dejadez del estado la indiferencia del estado este señor ministro de salud que en vez de estar garantizando que el cuidado paliativo se practique en todo el territorio nacional lo que está haciendo es sacando una resolución para decir yo resuelvo eso con eutanasia allá donde no puedo llegar lo que está generando eso en políticas públicas deberíamos verlo está generando entonces una tranquilidad en el sistema diciendo nosotros ya no tenemos que dar esos cuidados paliativos porque tenemos otra forma rápida y fácil de responder si fuera así en Colombia estaríamos contando por miles quizá los casos de eutanasia lo estamos viendo en el video introductorio son 123 que se han practicado en nuestro país hasta el momento y en un país donde matan al que quiere vivir no dejan morir al que se quiere morir es decir estoy hablando que aquí desafortunadamente la vida no vale nada en nuestro país cuando matan a la gente por un celular en la calle cuando matan a la gente por cualquier nimiedad y son personas que querían vivir pero luego alguien que está tomando la decisión autónoma de decir es que no quiero vivir porque no quiero estar sometido a este dolor no se lo permiten eso no va como en contravía a todos respondo ahí también hay varios temas hay bien interesantes en primer lugar la inmensa mayoría de las personas que piden eutanasia se les da un tratamiento de cuidado paliativo paupérrimo y en el fondo están solicitando y aquí viene una cosa interesante hay una falsa dicotomía la gente cree todavía y a veces le dicen el que está en contra de la eutanasia es indolente porque solamente están esas dos opciones dolor insufrible o eutanasia y entonces ante el dolor insufrible y solo tienes esas dos opciones pues el paciente opta por la eutanasia pero hay un tema interesante y es que ¿cómo podemos hablar de libertad? ¿cómo podemos hablar de autonomía cuando no tienes opción real para escoger? es que esa libertad es ficticia si tú solamente tienes dos opciones que al final atentan contra de tu dignidad eso no es libertad y eso es falsa dicotomía porque si existe la opción se le debería garantizar esa opción tenemos el deber de garantizarle a cada enfermo esa opción y un tema interesante también es justamente sobre esas personas que solicitan la eutanasia que no son tantas en realidad pero que me llama la atención un estudio que se hizo justamente en Oregon doctor sobre pacientes oncológicos entonces se dieron cuenta que si bien se habla de eutanasia en enfermedades no tratables cáncer terminal y demás se dieron cuenta que hay una relación muy directa entre el cáncer y la depresión si bien el cáncer ya está muy avanzado y puede no ser curable la depresión siempre es una enfermedad tratable y algo que se está hablando hoy es que a muchos pacientes nunca se les dio atención psiquiátrica por ejemplo pero no siempre la depresión es una enfermedad tratable bueno pero la depresión si es causante de ideación suicida y al ser causante de ideación suicida las personas no necesariamente por el cáncer sino por la depresión es que solicitan la eutanasia eso da solicitud de eutanasia hay pacientes que tienen depresiones tan severas y tan irreversibles que ellos mismos solicitan la eutanasia eso es evidencia de la pendiente resbaladiza en Colombia y eso es cierto eso es verdad pero de todas maneras muchos de los pacientes que van a tener una enfermedad ya que no tiene reversa no tienen muchas opciones doctor permítame hacerle una pregunta entonces cuando decimos que no tiene muchas opciones ya de por si se está sesgando la capacidad de decisión de un paciente en Holanda una mujer un paciente sano tiene más capacidad de eutanasia porque tuvo un accidente una mujer tuvo un accidente y perdió a sus dos hijos y ella por el dolor moral que tiene dolor moral digamos depresión solicita la eutanasia el estado de Holanda dice quien soy yo para decirle a esta mujer que su dolor no es dolor o sea como yo puedo decirle no tu dolor no es elegible para esto que ya yo llamé muerte digna se le aplicó la eutanasia a ella entonces hoy llegaríamos entonces bajo ese criterio en el que vamos a la pendiente resbaladiza de que cualquier persona que afirma entonces tener un dolor moral o una depresión porque ya estamos en enfermedades no terminales vamos bajando esa dependiente resbaladiza y mi pregunta es entonces vamos a llegar en que cualquier ser humano que dice yo padezco depresión entonces le solicito a otro que me cause la muerte pero Julián lo está diciendo el doctor que es neurólogo hay momentos donde la depresión es absolutamente intratable y ahí tampoco se permitiría o ahí la solución cuál sería no esa es mi pregunta yo lo que quiero preguntar y lo dejo también a las personas es que si vamos a llegar al punto entonces en el que porque es que al final esa es la conclusión o pendiente resbaladiza o el estado diciendo su dolor es elegible para ser asesinado su dolor no y eso es un paternalismo y un autoritarismo terrible o decimos entonces pendiente resbaladiza y cualquier ser humano porque si no sobre qué criterio decimos tú sí puedes acceder a la autonómica y tú no es una arbitrariedad yo creo que los médicos tienen la capacidad de poder determinar eso lo que pasa es que aquí sí falta una mejor legislación grupos de diferentes puntos de vista y especialidades no solo médicas sino también de otras características que pudieran ayudar a tomar esas decisiones si le parece eso es lo que tiene el gran problema lo voy a dejar ahí nuevamente para ir al último bloque de este programa que además se nos va a quedar muy corto con este tema de la eutanasia pero ya regresamos para continuar con este tema además porque quizá para quedar esto con una pregunta en el tintero y es ¿en qué momento la decisión personal queda en manos de un tercero? ya regresamos regresamos a este programa de opinión eutanasia dos invitados de lujo esta noche Luis Alfredo Villa neurólogo médico tratante de Marta Sepúlveda aquí en Medellín ustedes recordarán este caso absolutamente polémico la mujer que solicitó la eutanasia pero que horas antes fue suspendida por parte de la IPS que la estaba tratando y también está con nosotros Julián Hoyos subdirector de Conciudadanos antes de la pausa habíamos quedado con un tema bastante interesante y usted por favor quiero escuchar sus conceptos así que debería haber bajo esa legislación un grupo que fuera capaz de asesorar adecuadamente a un paciente a la IPS y a la EPS que va a tomar estas decisiones porque si no se van volviendo muy autónomas decisión a decisión algo que tiene que quedar en claro es que el médico tiene que hacer siempre lo máximo por el paciente hasta lo último además que no solo el médico sino el sistema ¿cierto? también que si hay enfermedades que van a ser indolentes y que no van a tener posibilidades de que el paciente reverse en ninguna parte del mundo lo que ha pasado por ejemplo con la ELA a nivel mundial es que es la principal causa de solicitud de eutanasia en todos los países que la están aceptando de todas las eutanasias realmente el 34% son de pacientes oncológicos y entre el 11% y el 15% son de pacientes neurológicos pero de todas maneras se necesita cierto nivel de asesoría adecuado y por eso sería muy importante que se pudiera instituir un grupo especial de médicos de diferentes especialidades probablemente abogados tanatólogos y otros profesionales que pudieran ayudar a que el Estado tome las decisiones correctas respecto a quien sí y a quien no hace la eutanasia en casos no terminales que hay lo difícil de la determinación de Marta realmente los otros pacientes que han sido sometidos a eutanasia probablemente estaban en esa fase terminal donde no veían reverse y el dolor era intratable pero en este caso es donde se da el debate porque es una enfermedad que todavía no está en fase terminal y que ella toma la decisión autónoma de terminar con su vida pero aun cuando la corte ya había señalado que se podía haber tomado esta decisión luego dentro de los apartes lo que se veía era que se estaban basando en el informe de noticias caracol que salió este informe donde decían no es que se le vio mejor de salud a ella se le vio mejor semblante quizá tal vez porque estaba tomándose unas cervezas y riéndose diciendo que se iba a morir ¿a usted le parece que eso está bien? no pues realmente es muy difícil poder determinar a través simplemente de ver un paciente sonreír determinar si el paciente tenía derecho a someterse a la eutanasia y segundo la enfermedad no es reversible ella nunca se iba a mejorar es decir ese concepto de que ella se mejoró no es real porque un paciente no se va a mejorar de esta enfermedad ¿puede un médico sugerirle a un paciente la eutanasia? a mi no me parece ético realmente el médico tiene que luchar por la supervivencia de su paciente luchar esa es una decisión que debe tomar el paciente autónomamente el médico no pasa de ser sino un asesor y como asesor simplemente le tiene que contar lo que es la historia natural de la enfermedad que ese concepto es el hecho de que sabemos como va a evolucionar una enfermedad los médicos no sabemos exactamente cuando va a morir un paciente nosotros no tenemos esa capacidad solamente Dios sabe cuando va a morir un paciente pero un médico si sabe cuál es el periodo de tiempo de duración de una enfermedad y está muy establecido con la esclerosis lateral amiotrófica que es de 3 a 5 años aproximadamente pero pacientes que han tenido apoyo desde el punto de vista ventilatorio como pasó con Stephen Hawking que sufrió una ELA pueden sobrevivir y vivir muchos más años pero pierden la capacidad inclusive de comunicación y llega el momento donde solo se comunican con los movimientos de los ojos entonces llega el momento donde solamente moviendo los ojos hacia los lados ya existe un software de computador que alcanza a escribir en el computador letras según los movimientos de los ojos pero el paciente queda encapsulado en su propio cuerpo solamente puede mover los ojos y no tiene otra habilidad insisto con eso para darle la prueba a usted Julián imagínese insisto si una persona tiene que poner una tutela para que le den diclofenaco ahora imagínese cuánto tiene que pasar para que una persona termina en esta enfermedad que solo se puede comunicar a través de un computador en Colombia en qué momento podría llegar a suceder eso pues yo creo que una propuesta interesante es justamente desde la legislación todo lo que el paciente tiene derecho cuando se dice que tiene derecho al cuidado paliativo y entonces los deberes que se le generan al Estado a partir de eso porque entonces por ejemplo la misma traqueostomía me corregirá doctor pero entonces eso de una vez lo merece todo paciente que es diagnosticado inmediatamente con esclerosis lateral amiotrófica y de ahí en adelante se debe consensuar cuáles son esos procedimientos doc usted me corregirá que merece el paciente que tiene esta enfermedad diagnosticada y un detalle y muy importante es que los cuidados paliativos deben estar al servicio del paciente inmediatamente se le diagnostica una enfermedad que amenaza su vida yo quisiera decir un par de cosas Juan Pablo si me permites porque justamente el doctor hacía una propuesta me parece interesante y es que la voz de los médicos sea escuchada en estos lugares donde se toman decisiones eso no está sucediendo en Colombia y yo quisiera hablar un poco de la incertidumbre jurídica que hay hoy en Colombia sobre el tema de la eutanasia la realidad es que hoy desde el 97 hay unas sentencias de la corte constitucional sobre eutanasias terribles muy incluso más extremas que legislaciones de muchos países donde está aprobada la eutanasia o sea hablemos por ejemplo de lo que la corte constitucional permite de eutanasia para menores de edad lo que eso significa o sea un niño ahorita que hablamos de autonomía y de decisiones propias el niño no tiene capacidad de tomar decisiones para comprar una casa un carro fumar tomar un cigarrillo votar pero si tiene la capacidad de tomar la decisión de que otro le cause la muerte eso me parece terrible que esté sucediendo y eso no pasa ni siquiera en muchos países de Europa que supuestamente son mucho más liberales que nosotros eso está pasando en la corte la corte ahorita viene en ese pendiente resbaladiza donde incluso ahorita ya habla de enfermedades no terminales pero aquí viene un tema interesante cuántas veces se ha discutido en el Congreso de la República el tema de la eutanasia y cuántas veces se han hundido los proyectos porque la gente propone proyectos de eutanasia en contra o favor y cuántas veces la eutanasia se ha hundido y se ha rechazado desde el Congreso y un tema interesante que no está sucediendo y el que yo muy amablemente le hago la sugerencia al doctor porque sería muy bueno que usted fuera escuchado lo que no está sucediendo en el Congreso hoy tristemente es que no se está escuchando a los médicos o sea los médicos son los grandes olvidados y me pregunta a mí en la discusión sobre eutanasia cuando se hacen cuando se hacen audiencias públicas que yo yo he participado en organizar algunas audiencias públicas allá sobre la eutanasia vea no me crea diciembre diciembre del año pasado 11 diciembre del año pasado se hizo una audiencia pública sobre eutanasia en la Cámara de Representantes 60 intervenciones hubo 60 de las más grandes que ha habido en el Congreso de esas 60 intervenciones le puedo decir que 56 más o menos fueron todas en contra de la eutanasia la mayoría de ellos gremios médicos asociaciones médicas y quienes hablaron a favor el autor de un proyecto de ley pues a favor de la eutanasia y demás yo hago una invitación ahí muy importante y es entonces a que estén a favor o en contra que sean conscientes de los efectos que puede tener aprobar la eutanasia y en qué términos y que los médicos vayan e intervengan hablen ante el Congreso y le hagan saber su posición porque es que tristemente yo creo esto se ha vuelto como una guerra muy cultural de yo estoy en contra tú estás a favor mi religión y ataquen a otro y eso se vuelve una cosa interminable pero Julián el tema es si una persona en su autonomía en este momento usted el doctor Luis Alfredo en un documento en pleno uso de sus facultades dice si en caso tal que se me presente una enfermedad degenerativa o un accidente que yo termine en coma por favor practíquese una eutanasia no quiero estar conectado a ningún aparato por qué no respetar esa decisión que esa persona tomó en un momento en el que estaba en pleno uso de sus facultades ojo que no es lo mismo cuando dicen estar conectado a un aparato eso no es eutanasia pero a lo que me refiero es a mantener a una persona con vida de una u otra forma que muchas veces parece más máquina que ser humano entonces ahí viene una discusión muy importante en la diferencia entre eutanasia y distanasia porque yo no estoy de acuerdo con la eutanasia pero también hay que decir tampoco estoy de acuerdo con la medicalización excesiva de los pacientes y eso es muy importante porque el cuidado paliativo es el cuidado para su dolor y eso no hace no lo intenta curar no es encarnizamiento terapéutico que sería el intentar curar a toda costa algo que solamente prolonga su agonía yo estoy de acuerdo con eso eso es muy importante el cuidado paliativo lo que le genera haciendo una distinción de que no es lo mismo causar la muerte que una muerte espontánea en esa muerte espontánea le garantiza al paciente todo el cuidado digno de su dolor en el tránsito de los últimos momentos de su vida es muy distinto es que el problema básico es eso es que estamos hablando de un país tercermundista que acepta la eutanasia cierto con un sistema de salud absolutamente precario incapaz de aportarle al paciente las cosas es decir tenemos que hablar en el contexto de lo que estamos si entonces repito yo no estoy de acuerdo con la eutanasia pero no me extraña que los pacientes tomen esa decisión al ver que tienen tan pocas alternativas porque lo que yo digo a Julián pues puede que esté pensando que realmente en Estados Unidos piensan así Países Bajos piensan así Alemania piensa así Suiza piensa así cierto pero es que son países con todos los recursos para ofrecerle al paciente aquí en realidad este debate va a ser muy complejo porque este país no tiene la capacidad de ofrecerle a los pacientes las cosas todas las oportunidades y el paciente paliar el dolor aquí es todo un problema paliar el dolor es todo un problema realmente los médicos estamos absolutamente limitados para las decisiones yo porque hago medicina privada pero los médicos de las EPS y los médicos que tienen que aportarle cosas a un paciente que no tienen ¿cómo vamos a hacer los médicos? es decir aquí decir que las sociedades médicas y los paliativistas están en contra va a ser muy complicado nosotros los médicos actuamos por amor y lo que hacemos es ayudar y mientras podamos ayudar y aportar lo mejor que podemos lo vamos a hacer entonces ¿qué tenemos que hacer por nuestros pacientes? hacer lo máximo para que no sufran y ese es acto de amor entonces ¿quiere decir que seamos paliativistas o que seamos estemos a favor de la eutanasia? no pero estamos a favor del no sufrimiento entonces eso es algo que en realidad tenemos que poner y pues en un país como Suiza un país como Alemania o Países Bajos es más posible darle apoyo a un paciente de no sufrimiento que en un país como Colombia y realmente es una decisión muy compleja en un país de estos que no tienen un sistema de salud y no estoy de acuerdo con Julián que realmente fue una decisión en cierta medida muy mal tomada donde no se puede agotar todos los recursos que se merece un paciente yo en atención a eso rápidamente porque se nos acabó el tiempo porque al final la reflexión de hoy es que hoy hay una resolución del Ministerio de Salud la 971 que pretendió reglamentar la eutanasia lo que le sucedió por ejemplo a Marta Sepúlveda es interesante porque fue en atención a esa misma resolución que se le negó la eutanasia o sea lo que muchos pedían hoy le negó la eutanasia a Marta Sepúlveda pero lo que yo debo decir ahí es que el Ministerio de Salud no puede reglamentar sentencias judiciales por eso esa resolución hoy está demandada lo que debería estar haciendo y seguro muy probablemente la va a tumbar el Consejo de Estado esa resolución del Ministerio porque ya ha tumbado otras cuando pretende no reglamentar leyes que es lo único que se puede reglamentar si no sentencias judiciales mi recomendación es que el Ministerio se enfoque en garantizarle el cuidado paliativo a todos los pacientes eso es lo que debería estar haciendo y no dando soluciones fáciles como lo es la eutanasia se nos acabó el tiempo Julián doctor Luis Afredo muchísimas gracias por su tiempo con mucho gusto por hablar de este tema aquí en este programa de opinión a los saludientes muchas gracias por la sintonía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!